Que pedo mis queridos confis como estan? Espero que se encuentren de maravilla Yo soy el Xavid En un nuevo gameplay Efectivamente chicos Y pues bueno señores estamos en un nuevo gameplay Estamos en un nuevo gameplay de Battlegrounds Claro que si que ya me lo habian pedido bastante Ya me habian pedido bastante lo que era este gameplay Así de que bueno lo hemos ayudado de nuevo a lo que es el canal Bueno lo vamos a empezar a traer a lo que es el canal Así de que pues bueno vamos a ver que tal nos va Ya que bueno me han estado violando bien cabrón Confis me han estado violando bien cabrón Y aparte de eso Y aparte de eso obviamente Me he dado cuenta que miren El avion no se renderiza como realmente deberia Y es que bueno he tenido lo que son algunos problemas Como ya les habia yo comentado Que he tenido lo que son algunos problemas Ya esta bien con lo que es la renderización Porque las casas no renderizan al 100% En el momento cuando yo caigo Entonces me he dado cuenta De hecho vamos a caer por esta zona De hecho me voy a aventar Miren de hecho yo creo que me voy a aventar Saben que yo creo que me voy a aventar No wey es que deberia de aventarme como por aqui mas o menos Wey vale 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 Y Ahí nos aventamos Vale pues parece Miren ahí esta ya renderizó viendo que es el avion Bueno mames ya aviéntate mamon Entonces confis La neta es que he tenido demasiados problemas Ya saben con las renderizaciones Ahorita estoy jugando ya saben con los graficos ultra Como pueden escucharlo exactamente Asi como lo escucharon confis Estoy jugando con los graficos ultra Para que de esa manera me pueda renderizar Bien lo que es el juego Pero en cuanto caigo me tengo que bajar a lo que son Como se llama los graficos altos Ya que de esa manera Ya que de esa manera pues obviamente Este Pues bueno igual asi como que no se me laguea tanto lo que es el juego Y esto es debido a lo que es el monitor Exactamente confis Y bueno ustedes se han de decir No mames chavili como sabes que es el monitor wey Porque bueno hace un momento Hace un momento estaba precisamente Aquí 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 Hace un momento estaba jugando precisamente Y este Como se llama Estaba jugando precisamente el videojuego Vaya estaba jugando lo que era el videojuego Y bueno De alguna manera Conecte lo que es la El CPU lo conecte a la televisión En este caso O lo que es la pantalla grande Espérenme Déjenme ver este pedo confis Déjenme ver este pedo wey Es aquí mire ya ves Estoy en la calidad ultra Le voy a poner aquí alto Para que no se me laguee Mucho que digamos Entonces Pues bueno la verdad es que lo coloque Ya sea bien en lo que es este Como se llama Lo coloque en lo que es la pantalla Y la verdad es que O sea renderizaba de una manera rapidisima Las casas Y eso que lo tenia en medio En gráficos medios vaya Entonces bueno Quiere decir que es lo que es el monitor Y también lo que Aparte de que es el monitor Bueno también hay que Hay que ver que también En parte En parte también es lo que es este Como se llama En parte también es lo de Como se llama Lo de la RAM vaya Porque obviamente ya sabemos Que este juego jala Lo que son 6 GB de RAM Entonces pues bueno Obviamente también eso Me esta afectando demasiado Vale Así de que Pero pues bueno Ni pedo Vamos a ver que pedo Vamos a ver que Vamos a ver que tal nos va señores Vamos a ver que tal nos va Perfecto Y la verdad señores Es de que bueno Aparentemente Aparentemente Me esta yendo Bueno no me esta yendo bien La neta Me estan dando unas pinches Violadas confis La neta Me dan unas pinches Violadas confis Que dices No mames WTF wey O sea a veces Que ni siquiera duro Del pinche nivel 60 wey Bueno del 50 wey Porque estamos en 60 Entonces hay veces Que ni siquiera aguanto Lo que es mas del 50 wey Apenas llego como al 40 Yo creo wey Y ya me andan matando wey Entonces Eso esta Esta complicado el pedo Ok tenemos aquí lo que es la escopeta Perfecto No me gusta el revólver wey Así de que no voy a agarrar el revólver Esta mamada que es wey Carcajo Ah no de la ballesta wey Ok no quiero ballesta wey Realmente no quiero ballesta Ok otra mochilita Ok perfecto El chalequito wey Uy no mames wey Me tocó Uy genial 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 Ok perfecto Aquí agarramos Perfecto Vamos a recargar Porque según yo ando paseando Señores Según yo ando paseando Y no mames wey Ok esa es la escopeta wey Y recargamos esta Perfecto Ok déjenme ver Déjenme le subo a todo el volumen Porque Luego no escucho Vale De hecho tengo De hecho también tengo otro Otro problema Y es algo complicado Porque No esta el audio Oh no mames wey Oh no mames A ver No hay pedo No hay pedo wey Ya algo es algo Ok Ok recoger Ah no mames Empuñadura wey No mames Vale 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 ¿Eh? Ven como de repente Se me laguea Confis Ven como de repente Se me laguea Ok eso se lo vamos a poner A la escopeta Vale Perfecto Vale 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 Espero que no se vea Oscuro Realmente espero que no se vea Oscuro Que esto no lo puedo recoger Ah que fue el cargador Creo que le quite ¿No? Ok espero que no se vea Muy oscuro Confis Porque bueno realmente La luz del día Así como que ya no me esta ayudando Mucho tampoco Y pues bueno ya saben Que si prendo la luz De aquí del cuarto Pues obviamente No se va a ver ni madres Uy 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 Y ahí hay una Corre Javi Corre WTF ¿Aquí es donde Aquí es donde Ay no lo puedo creer Ok 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 Creo que aquí fue donde caí No, no fue aquí donde caí ¿Por qué está abierta esta puerta, güey? No, sí, güey, fue donde caí, güey No mames, güey Carajo, güey, no mames Fue donde caí, güey A ver, estamos What the fuck, no mames, vámonos No, güey, vámonos, 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 güey Porque no mames De hecho, no voy a lograr Llegar hasta allá, güey, en un minuto En menos de un minuto, güey, estoy demasiado Lejísimos, güey Y la verdad, la verdad, confí, es de que Tengo una puta suerte para encontrarme una puta nave, güey La neta, no me he encontrado ni una pinche nave, güey Las veces que he jugado aquí No me he encontrado ni una puta nave, güey Ni siquiera una pinche moto, güey, no mames Y la neta, me va a cargar la chingada, confí Me va a cargar la chingada porque ya nada más quedó dos minutos De hecho, tuve que haber visto primero el puta mapa Para ver dónde estábamos La neta, me va a alcanzar esa mamada, güey No mames, qué pinches mamadas, güey Vale, 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 vale Vale, esperemos, esperemos Acá ya saben, acá ya saben Este, digitalizando, güey, todo el pedo, güey Viendo todo el puto mapa, güey Y es que no mames, confí La neta es de que realmente no he podido sobrevivir Así muy cabrón O sea, a lo mucho llego Al 40 Y eso ya, así como que Porque de plano no me encuentro a nadie, güey No sé si las zonas donde escojo caer, güey Últimamente no me he encontrado a nadie Pero antes, cuando recién empecé a jugar Me aventaba en unas zonas, güey Que yo decía, bueno, güey Igual y aquí no, no hay tanto pedo Pues no, güey, te la pelabas Igual y te la pelabas, güey Y no mames, te cargaba la chingada, güey No mames, se aventaban como pinches cuatro güeyes contigo Y decías, no mames, what the fuck Puta, güey, no mames Hay que cruzar el puto río, confís No mames, cabrón Vale, 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 vale Fuck, fuck, fuck Espero no encontrarme a nadie Ya saben que, bueno A mí realmente en lo personal, chicos No me gusta hacer así como que muchos cortes Fuck, güey, no mames Ya saben que a mí en lo En lo What the fuck, güey Ya saben que a mí en lo personal Confís no me gusta hacer lo que son cortes O sea, así de que Ay, aquí estoy jugando, güey Nada más la paso corriendo, güey Pero voy a hacer el corte Para ya ir a la escena más A la escena más chida, ¿no? O sea, no, confís La neta, no, güey No me gusta hacer eso, güey No sé, güey Como que siento que pierde Como que siento que pierde el ¿Cómo se llama, güey? Siento que pierde como que La sensación de ese juego, güey O como que pierde la esencia del juego, vaya, ¿no? Como que la esencia pierde ese Esa esencia, güey Como que el juego pierde esa esencia, güey De que, pues, no mames, güey O sea, estás jugando y de repente Te cortan la pinche fucking inspiración, güey Y en lo que haces es el pinche fucking corte, güey Ya te atacó un cabrón, güey Y dices, puta, güey, no mames, güey ¿Por qué no lo...? ¿Por qué no lo grabé? Miren cómo se me va laggeando, confís Miren cómo de repente se me va laggeando Pero es por lo mismo Es por lo mismo, confís Fuck, güey, no mames, güey Todo lo que estoy pasando, confís Miren todas las cosas que estoy pasando Y no puedo hacer absolutamente nada No lo puedo creer, chinga Y de hecho, no mames Seguimos súper lejísimos, confís No mames Estamos súper lejísimos de la puta zona, güey La neta me va a cargar la chingada, güey No mames, güey Me va a cargar la chingada, güey ¡Uh! Ay, no mames, güey Pensé que me iba a bajar vida, güey No mames, vale, 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 vale No mames, güey Es en serio, vean por todo lo que estoy pasando Confís Les estoy 100% seguro que aquí se ha de haber aventado unos güeyes No mames, güey Obviamente, bueno Lo más seguro es de que no me encuentre a nadie Ahorita por el momento Obviamente lo más seguro es que no me encuentre a nadie Por la simple y sencilla razón de que Pues obviamente ya se está cerrando el círculo, güey Y todos corren hacia lo que es la zona segura, ¿no? Entonces, dudo mucho, güey Vale, 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 vale No, güey, ya valí madre, confís La neta ya valí madre, güey Me aventé demasiado lejos, güey De la pinche fucking zona, güey No mames Fuck, güey, no mames Vean, ya van 48, confís No mames, güey Yo sigo vivito y coleando, güey Nada más por la pinche única y sencilla razón Güey, no mames Es en serio Por la única y sencilla razón, chicos De que estaba súper demasiado lejos de la puta zona segura, güey No puede ser, chicos Vale madre, güey No encuentro ni siquiera una puta motito, cabrón Necesito una pinche motito, aunque sea, güey No seas cabrón, güey Nada, güey Ah, no mames Allá hay carros, ¿no? Allá hay unos carros Allá hay unas naves, ¿no? Pero, no, güey Pues ya están, no, güey Pues ya están madreadas, güey No mames, güey Vale shit, güey Ya me va a alcanzar esa mamada, güey Ya me va a alcanzar, güey No mames, güey No, sí Ya estaban calcinadas, confís Vale madre, güey No mames, güey Ya me va a alcanzar la puta zona O sea, güey No mames Ay, no lo puedo creer, confío O sea, no mames, güey Correos Esa madre avanza bien puto rápido, güey Y tú vas así como que apenas con pedos llegando, güey No mames, güey Qué pinches mamadas Ay, no mames, güey La verdad no me quiero ni siquiera detener, confío La verdad no me quiero ni siquiera detener, güey De hecho ya está Se me cansó el puto dedo chiquito, güey What the fuck? Mira, 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 mira No mames, no mames, no mames, güey Si ese güey llega, no mames, ya valió madre, confís La neta ya valió madre, güey No mames, ya valió madre, güey No, güey, no voy a llegar, güey Puta madre, cabrón No voy a llegar, pinches confís, güey Esa madre ya me está alcanzando, güey No, no mames, güey Ya valió shit esto, güey Ya valió shit, güey No mames, güey Fuck, fuck No, es que estoy súper lejísimo, confís La neta eso me hubiera puesto a pensar antes de Antes de empezar a ver qué armas había y todo ese pedo, güey No mames, ¿dónde está ese hijo de su pinche madre? Ya lo perdí de vista, güey No mames, ya lo perdí de vista, mamón Fuck, no mames, güey Ay, no voy a alcanzar a llegar a la puta zona segura, confís Neta, no voy a alcanzar a llegar a la puta zona segura, güey Vale shit, güey Vale shit, güey No mames, cabrón Me falta un putero todavía, güey No mames, me falta, no mames Y ya me alcanzó Oh, no mames, ahí viene la puta barra, güey No mames No, güey Espera, espera, no mames No mames No, güey Hijo de su puta cola, güey No, confís Ya valí madre, güey No mames, güey A ver si alcanzo a llegar Así me pasó la primera partida que estaba jugando Bueno, no la primera Pero así me pasó una de las tantas partidas, confís Que ya, no mames Ya estaba casi por llegar y esta puta mamada, güey Se empezó a cerrar, güey Y valió madre Y de hecho yo estoy así como que algo cerquita, güey Pero ¿Quién sabe si alcanza a llegar, güey? Tengo que usar uno de los pinches fucking botiquines, güey Y lo más seguro es de que ese hijo de la chingada Me va a estar esperando, confís La neta, güey Ese hijo de su pinche madre me va a estar esperando, güey Ay, no lo puedo creer, güey Y es que de verdad, güey No mames, güey Corres a la zona indicada en el mapa en tres minutos, güey No mames ¿Es en serio? What the fuck No mames ¿Es en serio? No, no mames, güey No, pues ya valí madre, confís Ya valí madre, güey Ven, no mames ¿Ve hasta dónde está esa mamada, güey? No, confís No mames, güey No, no mames, güey Esa pinche mamada Ven hasta dónde está la puta zona segura, confís No mames, güey No va a llegar ni a putazos, güey No mames No mames Qué poca madre, güey La neta, güey No mames No mames No mames No mames, güey ¡Oh! Y todavía me doy en mi madre yo solo, güey Todavía me doy en mi madre yo solo, güey No, güey Pues no mames, güey Y luego me da puta, güey No mames, güey Luego todavía me toca la pinche zona bombardera, güey No, güey Pues ya valí madre, confís La neta No mames, güey No, no mames Es que es donde está esa puta zona segura, güey Mira, y apenas vamos a llegar a la puta zona segura, güey De hecho, lo más seguro es de que me estén esperando, güey Me queda súper poquititita vida, güey No mames ¿Creen que lo logremos? ¿Creen que lo logremos? No mames, no mames Neta, si lo vamos a lograr, güey Dos minutos, dos minutos, güey Con poca vida Esto es imposible, señoras Estoy viendo mi vida pasar frente a mí No mames, güey Ya, lleganos a casa No mames, güey Tan lejos y tan cerca, güey No mames, güey Nunca había visto una puta casa tan cerca, güey Y a la vez tan lejos No mames What the fuck What the fuck What the fuck Corre, 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 corre Y todavía tenemos lo peor de esto Es que tenemos que seguir corriendo A huevo A huevo, a huevo, a huevo, a huevo No mames, güey Me estoy muriendo, cabrón Y ese puto, mira Y ese puto ya entró aquí, güey No mames, güey Ya estoy en la puta zona segura, güey Vale, vale, vale Vale Vale, hay que seguir corriendo Vale, hay que seguir corriendo Espérame, espérame, espérame Antes de seguir corriendo, güey Creo Nada más tengo uno, güey No mames, cabrón Nada más tengo uno, güey Pero bueno La neta me salvó la vida Ok, perfecto Y sigamos corriendo Ok, 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 ok Ok, 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 ok No mames, ¿es en serio? No mames, güey No lo puedo creer, güey No lo puedo creer O sea, el único pinche round que me aventé Y me matan No mames, cabrón El único round que me aventé Y me matan, güey No lo puedo creer, señores De verdad que no lo puedo creer Pero bueno, confesos Aquí vamos a dejar lo que es El pinche fucking gameplay Del día de hoy Les prometo que para la próxima Voy a traer una pinche partida Más chida todavía Ah, bueno Por lo menos ahora llegué al 32 Güey, no mames Es una pinche buena posición, güey O sea, digo De alguna manera, güey Así de que Pues bueno, chicos Espero que les haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy La neta Voy a estar practicando Mira, no mames De hecho hasta me duele Esta parte de aquí Por andar ahí No mames, güey Puta madre, güey De hecho hasta Ay, hijo de su puta madre Pero bueno Entonces, confesos Espero que les haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy Y si fue así Ya sabes, regálame lo que es Un pinche fucking like Regálame lo que es Un pinche fucking like, confesos Que la verdad Me estarías ayudando Muchisisísimo Es un kilo de ayuda Es un kilo de ayuda, confesos Y si no me quieres dejar Tu pinche fucking like Entonces te hace falta Ver más bugs Así de que Pues bueno Así de que Pues bueno, chicos Ya saben Yo me despido Y bueno, obviamente En la próxima partida Voy a tratar de ser Un poquito mucho mejor De acuerdo Voy a tratar de ser Un poquito mucho mejor Y de alguna manera Pues obviamente Traer así como que Un poquito más acción Poco a poco Le voy a ir agarrando el pedo Para ver que zonas Podemos agarrar Y todo este desmadre Así es de que Pues bueno, chicos Nos vemos En el siguiente gameplay Ya saben Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Órale Un besito En su neguita derecha Yo soy El Xavi Y hasta la próxima Confis Recuerden que aquí abajo En la descripción del video Están mis redes sociales Sígueme en Twitter Y entérate de todo lo que va a haber En el canal Próximos gameplays Próximos streaming Horarios de streaming Que va a haber en el streaming Los próximos videojuegos Que voy a comprar Wey Etcétera, etcétera De acuerdo Bueno, chicos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me han estado brindando De verdad Muchísimas gracias Chau, chau Puta madre, wey No mames Número 32 Que mamón, wey No mames, wey